Acá estamos de regreso ya. 15 minutos de las 11. ¿Cómo se pasa el tiempo, no? Eso es algo que a mí siempre me llama la atención. El paso del tiempo. ¿El paso del tiempo? Sí. ¿De lo rápido que pasa o qué? De lo rápido. Yo creo que la vida pasa rápido, che. Y pasan los años y cada vez más rápido pasa. Cuando uno se quiere acordar, ya está con el andador. Ay, qué triste. Qué triste lo que decía. No, pero bosta, boludo. No es que estás condenado al andador. No, no, no. Podés terminar muy bien. Por eso hay que hacer actividad física, hay que comer sano, hay que tratar de tener una mejor calidad de vida para el día de mañana no llegar hecho bosta, claro. A mayor, a la tercera edad. Pero sí, el tiempo. Mirá cómo me puse la cintita roja contra la envidia. La tengo puesta, recién puesta. Hay que cortarla. La tengo que cortar. Ya tenés protección. Pero ya estoy protegido. Me faltaba eso, me faltaba eso. Estoy contento. Bueno, mirá. Ah, bueno. Ay, ese perrito es el que a mí me gusta. ¿Joda que Menem tenía ese perro? El Conan de Milley y él y el peludo de Menem. El peludo de Menem. El peludo de Menem le quedaba perfecto. Vieron cómo antes, hace, en los 80, 70, había una reivindicación del vello corporal, ¿no? Tener pelo en el pecho, tener pelo en la panza, tener pelo en el ano, era símbolo de masculinidad. Ay, no. Grandes hombres han llevado pelo en pecho en esos años. Y ahora, sin embargo, se lo depilan. Y ahora la gente se depila. Se lo rasuran, o sea, siento que eso debe doler. Se rasuran, se hacen la definitiva. No, no, no. Chicos, por lo menos está el pelo. Sí, pero viste que, por ejemplo, Chucho se rasura. Chucho lleva una vez por semana. Yo también lo hago, perdón. ¿Ah, sí? Yo también me rasuro. Sí. Y vos es muy propio de la época. La época... Pero tanto tenés y no te lo sacás. Y soy un hombre de pelo en pecho. Soy como Menem. A ver, poné a Menem. A ver, mostrame a Menem. Chucho, no me escuchás. Poné a Menem, a ver, un segundo. Yo soy como Menem. Ah, no lo tenés más. Ah, no. Ah, porque tengo... Ah, bien, 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 bien. Bueno, eh... Poné a Menem que estaban hablando. Cambiemos de tema porque, claro, la entrevistaba a decir, por Dios, que están hablando estos... Del pelo del pecho de Menem. Del pelo de Menem, cosa que no estaría bueno. Amigos, claro, el viernes, después de lo que fue la apertura de sesiones en el Congreso, hubo interrogantes de mínimo, preocupaciones también, dudas varias sobre qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Yo sumo, a mí en lo personal, desilusiones. Bueno, también. Yo esperaba un poco más de él. También hay decepciones. Bueno, ya estamos en conexión para hablar de esto y de muchísimas otras cosas más con Emilia Reiser, que ella es politóloga y consultora política, es investigadora del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires y también es coordinadora del Área de Comunicación Digital de la consultora Ad-Hoc. Ellos sacaron hace poco un informe muy interesante sobre lo que pasó en redes con el discurso de mi ley. Queremos hablar de eso y queremos hablar también de su análisis y su mirada de lo que pasó. ¿La tenemos conectada para saludarla? Hola, Emilia. ¿Cómo estás? Buen día. Acá Lauche y Barto te saludan. Al volante estás, Emilia. Muy bien. Estoy al volante. Sí, porque justo, bueno, también tuve otras notas hace unos minutos y estaba yendo a la oficina y dije, bueno, me puedo conectar ahora. Y bueno, en el medio tuve un inconveniente, así que perdón por la demora. No, no pasa nada. Lo que sí hay que decir es que es muy bueno el auto porque no tiene eco. Es muy seco para grabarse o para cosas así. O sea, estás en el lugar indicado para charlar con nosotros, Emi. Bueno, me alegro mucho. Ante mi preocupación me tranquilizo. No, está bien, está bien. Bueno, Emi, primero que nada queremos saber tu mirada, tus conclusiones, tu análisis, tu lectura de lo que pasó el viernes. Un día que, como decía Barto, generaba muchísima expectativa. Algunos dicen, che, me decepcionó. Otros dicen, bueno, le habló su núcleo duro. Hubo algunos anuncios que fueron interesantes. ¿Cómo lo viste? Bueno, respondiendo lo primero que decían respecto a la desilusión o que se esperaba, nosotros analizamos la conversación en redes sociales. Es decir, todo lo que se conversa en los perfiles públicos en todas las redes, no solamente en Twitter o en X, sino también en todas las redes que sean públicas y en los portales web. Y lo que vimos fue que hubo conversación masiva, pero fue la mitad de lo que vimos el día de la asunción, por ejemplo, de Miley el 10 de diciembre, o incluso menos todavía de la conversación que hubo cuando fue el anuncio del DNU, recordemos aquella noche en diciembre, que en ese momento habíamos relevado cerca de 2 millones de menciones, es decir, 2 millones de publicaciones, comentarios, que se hayan hecho sobre el DNU en ese momento. Bueno, lo mismo hicimos ahora y relevamos menos de 800.000. Entonces, si bien fue un evento importante, no fue tan masivo como otros que hemos visto incluso hace poco tiempo. Después, con respecto a la desilusión o a qué se podía esperar o a los temas de impacto, nosotros lo que pudimos observar justamente desde el equipo de trabajo fueron algunos aspectos como las críticas al sistema político, las propuestas para la reforma del sistema de partidos, sobre todo para el financiamiento, lo que tiene que ver con las candidaturas, hubo otros aspectos más de crítica hacia la clase política, que es a lo que Miley nos tiene acostumbrados, fue recibido como con positividad por parte de los usuarios. Es decir, con ese tema atacó un punto, el sentido común, colectivo, de, bueno, hay algo que hacer con el sistema político que no está funcionando bien, de el tamaño del Estado, del tamaño de ciertas instituciones, y apuntando a ese sentido común, habló de otros temas que generaron, que en ese conjunto generó positividad en las redes. Recordemos también que en el medio se circuló el Pacto de Mayo, el Pacto de Mayo que, ni bien Miley lo mencionó en el discurso, la página oficial de la oficina del presidente, lo circuló, cosa de que todas y todos estuviéramos al tanto de qué era lo que estaba diciendo el presidente. Bueno, eso también generó positividad, fue bien recibido, todo muy armado también en términos digitales, que es lo que este gobierno sabe muy bien hacer, que es, bueno, cómo trabajar esa integralidad de la comunicación, lo que estaba publicándose por cadena nacional y todo el movimiento en redes sociales que se generó en torno a esos temas y en torno puntualmente al Pacto. Así que esos fueron dos aspectos que generaban mucha positividad en redes sociales. Y después otro que fue el de la educación, que fue todo lo contrario. El tema de la educación pública, cuando Miley menciona la educación pública y habla del estado de la educación pública, habla del estado de las universidades públicas y las propuestas al respecto, bueno, eso sí generó muchísima negatividad. La educación como tema en Argentina es un tema que sí es muy sensible, la verdad, y la educación pública, más transversalmente a los distintos partidos, o por lo menos eso creíamos hasta hace unos meses, era un consenso general y que, bueno, no estábamos en buena situación, pero era importante mejorarlo. Bueno, un poco en ese contexto, las propuestas de Miley no fueron bien recibidas y las críticas de Miley hacia la educación pública como concepto, podemos decir, no fue bien recibida. Así que, respondiendo un poco a lo que decían, como aspectos centrales en cuanto a las emociones y sentimientos que generó, eso es un poco un resumen, ¿no?, que les podemos dar. Emi, acá vemos que en el informe, por ejemplo, cuando se habla de los temas que tuvieron más impacto, que bien vos lo mencionabas, pacto de mayo y congreso están arriba, pero después viene clase política y casta. Pareciera ser que son temas que garpan, por lo menos para este gobierno. Tirar siempre algo mencionado a eso genera como un impacto positivo por lo que decís vos. ¿Esto también se vio replicado anteriormente en otros discursos de Miley cuando se toca este tema? ¿Es algo que por ahora funciona que se toque? Totalmente. Bueno, el término de casta es un caballito de batalla desde incluso antes de la campaña. Nosotros, bueno, yo trabajo para una consultora con la que también compartimos equipos de trabajo con Pulsar, que fue con quienes hicimos el informe el sábado, y nosotros desde la consultora analizamos todo el año pasado de Javier Milley y analizamos estos conceptos que vos mencionabas. Y el concepto casta hasta octubre del año pasado, que fue un par de días después de las elecciones, cuando Patricia Bullrich se posiciona en conferencia y dice que va a apoyar a Javier Milley. Hasta ese momento, el término casta era un término que manejaba totalmente la libertad de manza. ¿Qué significaba casta? ¿Hasta dónde llegaba la casta? Lo manejaba la libertad de manza. Ahí se puso un poco más en disputa porque lógicamente quienes lo criticaban salieron a decir bueno, criticás a la casta, pero estás sumando casta directamente a tu partido. Eso fue un poco lo que se comentó en ese momento. Pero, mal que mal, siempre qué significa la casta, cuáles son los límites de la casta, los marca Milley, los marca la libertad de manza. ¿Qué significa eso? Es algo que todavía no terminamos de saber y aún no es un concepto cerrado qué significa la casta para él. Pero sí, evidentemente es un concepto que llevan como caballito de batalla a la militancia digital también y que les sirve para generar esos sentimientos más potentes, más intensos en las redes sociales. que se suman a otros como bien los que vos mencionabas, la palabra curro, la palabra curro circuló muchísimo. La palabra curro, mirá. La conversación del otro día. Sí. Vinculada a todos estos aspectos que decíamos, todo lo que él marcaba que se venía haciendo en la política hasta el momento y que él quería modificar. Entonces, también vinculado a los sindicatos, ¿no? Y otros aspectos, ¿no? Pero parte de todo el sistema. Y ahí está bien, ayer también miraba el ranking de las palabras y creo que no es casualidad que las que estén abajo sean justo palabras que por ahí estuvimos acostumbrados a otras oposiciones que estaban arriba. Digo, por ejemplo, el nombre de la expresidenta. Eso habla de la novedad, ¿no? Tal vez discursiva que tiene esta nueva propuesta que ni siquiera necesita nombrar a la contrincante mayor, digamos, o a lo que venimos acostumbrados al menos, digamos. Totalmente, totalmente. Cristina fue mencionada una vez y al pasar, a ver, al pasar en el sentido de que dentro de todo lo que fue el discurso, la mención de Cristina fue mínima. Claro. Y fue más como esclarecedora de qué es lo que hay que cambiar que un ataque a Cristina como persona. La mencionó también vinculado a las jubilaciones de privilegio y, bueno, y cuando habló también de los juicios en segunda instancia y demás. Entonces, fue una mención para ilustrar que era lo que él quería decir que quería cambiar de raíz. Pero no fue un ataque directo a Cristina y al movimiento al kirchnerismo. Bueno, también habló en otros momentos del kirchnerismo. Pero, como bien vos decías, la casta o Cristina como personificando la casta no es suficiente. La casta es mucho más que Cristina. Es un ejemplo. Claro, él la toma como una sorte de arquetipo pero cuando habla de acabar con la casta es muchísimo más. Hasta algún punto todos aquellos que no coinciden con las líneas políticas del gobierno nacional pueden entrar dentro de ese concepto flexible de la casta. Pero sí, el tono discursivo es un tono distinto pero es muy claro cuál es el adversario. Si uno se lo pone analista en términos de discurso básico discurso político cuáles son sus aliados a quiénes son los propios a los que les estaba hablando a quiénes trató de convocar cuando habló de los gobernadores del pacto de mayo y quién es su enemigo quedó todo muy claro. En términos de discurso político fue bien perfecto y esquemático. Después podemos discutir el contenido. El contenido. Es que muchos decían sí, como bueno, sí dijo lo mismo de siempre. Y bueno, chicos, asumí hace muy poquito me parece que está bien que se baje unos tonos que se mantenga en la misma línea porque tiene de mínima un núcleo duro que sostener. Creo que esto, lo que vos mencionabas, este paquete de anticasta, para eso funcionó muy bien. O sea, lo que dijo antes o después medio que no pasó, jubilaciones de privilegio, nosotros nos reíamos, pero el tema de las millas, parecen que son temas que no, pero que garpan. Pero apuntan al sentido común, como les decía, o sea, cualquiera le dice y está bien que un funcionario público junte millas cuando el viaje lo está pagando el Estado y uno, la verdad es que diría, no, el sentido común general te dice que eso no corresponde. Pero en el medio, mencionando eso como un ejemplo, mete otras propuestas con las que quizás no estaríamos de acuerdo. Lo mismo pasó con la ley de bases, lo mismo pasa con el NU y eso se observa en los diputados o senadores a los cuales les preguntan qué opina el DNU. Dicen, bueno, este aspecto me gusta, este también, pero todo lo otro no. Y en ese todo otro, bueno, hay que aprobar o desaprobar, dependiendo la estrategia política de cada uno, un paquete que incluya solo una porción que se acepta y toda una gran porción que no, o una pequeña porción que no se acepta, pero que igualmente no hay coincidencia total. A eso, eso es un poco hasta ahora la estrategia política de este gobierno de ir a lo integral. Sí, sí, ahora directamente ya es un pacto, ¿viste? Y va cambiando como de forma la propuesta, a ver cuál entra. Sí, sí, va cambiando de forma, pero bueno, es un poco esa generalidad, ¿no? Ir a lo que se llama el adulto y después de ahí ver qué quiere. Emi, ¿qué pasa con, recién nos reíamos, porque es raro, ¿qué pasa con la palabra Varadel? Varadel, o sea, cada vez que se menciona a Varadel es como que, no sé, la gente se activa, pero nos parece raro que Varadel ni siquiera es hoy en día un personaje preponderante. ¿Aparece? Sí, aparece en el ranking. Estamos obsesionados con la fibra de Varadel. O sea, hay algo con Varadel que no sabemos qué le pasa a la gente cuando ni siquiera está Varadel ahora dando vuelta. Bueno, es un poco lo que decíamos antes respecto de Cristina, pero salvando las distancias, ¿no? Varadel es la más fácil de identificar cuando uno habla de sindicalismo. Entonces, se lo menciona a Varadel porque es algo que todos conocen y que todos van a saber identificar. Varadel, sindicato, y cuando critico, critico esto que ustedes tienen en la cabeza cuando menciona la palabra Varadel. Es apuntado el sentido común. ¿Le está ganando los show? Bueno, Varadel. Es una estrategia discursiva, no es porque Varadel en sí mismo implique, no sé, una, o sea, un ataque a Varadel como persona, sino, sino es el sistema que él dice que está corrupto y los curros y demás, ¿no? Ese es un arquetipo de la misma. Sí, aparte es muy gracioso porque todo empezó porque veíamos una nota que había hecho, no sé, en La Nación más, me parece, que en un momento se nombra la palabra sindicato y tipo, el valor de la imagen, tipo, y le tiran una foto atrás de Varadel, o sea, ni siquiera lo nombró a Varadel, pero bueno. Sí, es la representación de eso, tremendo. Emi, muchísimas gracias por la comunicación, impresionante lo que han hecho y sirve mucho también para entender un poco en cuál estamos. Sí, aparte es muy interesante también la medición en redes y la respuesta. Así que, muchísimas gracias y bueno, ojalá te tengamos más adelante en el programa para seguir charlando de estas cosas. Muchísimas gracias a ustedes y perdonen estos inconvenientes del ambiente. ponete cinturón, Emilia, antes de arrancar. Ahí estaba, bueno, gracias Emi, ahí estaba. Emilia Reiser de Pulsar, y también de Adoc, que estaba con nosotros charlando de lo que pasó en redes con el discurso de Milley. Tremendo. Qué locura, ¿no? Varadel. Qué locura hice. Varadel. Varadel. Son cosas que Varadel. Sabés qué cosas que Varadel. Escuchame, Varadel. Sí. Vamos una tandita, vamos a escuchar una música. Yo me voy a ir a unas fotos de Varadel. Y vamos a ver unas ricas fotos de Varadel para seguir con este programa. Varadel, Varadel. Esas. Esas. 스�eira. Esas. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio, comercio o pime Cuentan con nosotros Contacto directo 0 2 2 1 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba la UNE OK Ya tenés a disposición De manera libre y gratuita Va Filma La plataforma que te acerca el cine Y las mejores producciones audiovisuales De la Provincia de Buenos Aires Ingresando a vafilma.gba.gov.ar Vas a poder acceder a largometrajes Cortos, documentales, series y mucho más Con Va Filma Vas a poder conocer directores, artistas Y locaciones bonaerenses Totalmente sin cargo Si tenés Va Filma Tenés algo para ver Acordate Va Filma.gba.gov.ar Instituto Cultural Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Este verano Escucha la versión Shorts De la UNE ¿Pero cómo? ¿Los mismos contenidos? Una hora menos ¿La misma gente? Una hora menos Momento, momento ¿Y a qué hora arranca la UNE? Una hora menos O sea La cúpula arranca a las 10 Y Uxon Desde las 12 Como siempre Pero hasta las 14 Que empieza Gravedad 0 Ah, entonces ya sé Sos crack Ah, bueno Momento, momento ¿Para qué tengo que ir anotando los horarios nuevos? Poné la UNE De la 10 Y dejate de joder En la UNE Es verano todo el año La UNE La UNE Una llave maestra A la brilla del río Están sus piernas descubriendo Caricia del viento Caricia del viento Se le insinúa con un simple movimiento El dios primaveral Espíritus domésticos Sensualidad Tengo bastante y no tengo nada Eso es cierto Marinera del tiempo Marinera del tiempo Solo la música nos mantiene despiertos Dejemos de pensar Nada es en serio Nada es verdad Espíritus domésticos Eternidad No pasa nada Nada pasa hasta el momento Es ver el encuentro Es ver el encuentro Nada es en serio Nada es verdad Acá Acá No rompemos nada Acá Sí UNE La cúpula Una nave para surcar la realidad Sin prenderse fuego Sin prenderse fuego Salда Soledad NAS Tremendo la lupita de Instagram Tremendo Sí chicos, la lupita de Lautaro no voy a decir No lo digas Muy diferente a la mía No, mi lupita es Mi lupita habla mucho de las personas ¿Ustedes qué tienen en la lupita? Mi lupita es tremenda Vos me iniciás a tu lupita de Instagram ¿Qué tenés por ejemplo? Vos Chucho, cuéntanos sus lupitas Flor Yo tengo todos perritos Gatitos, un poco de Lady Gaga Y plantas Yo tengo autos La U, vos que tenés Autos, boca Y a Varadel Yo no oí lo mismo, pero bueno Me parece mucho Varadel ¿Qué es eso? Un muñeco Un muñequito Bueno, está bien Habla mucho para mí la persona de lupita La verdad que a esta altura de la vida Ya no me preocupo por el que dirán Yo simplemente obro Como se me canta las pelotas Yo quiero estar tranquilo Quiero poder hacer lo que se me canta Sin que me juzguen Casi eruto Pero bueno La verdad Sigo consternado por lo que pasó ayer Con Furi y Licha A mí me pareció todo tan excelente Por favor Silvina Full Silvina Escupidero Agustina ¿Vos viste todo eso? Agustina Agustina Sí, lo que pasó ayer fue tremendo La verdad ¿Cómo va? Lo de ayer Enalteció más la figura de Furia Sin que ella haga nada Sí, a mí me da miedo de que no De que vos decís que no No, no, no Lo que pasó ayer fue vergonzoso realmente A mí me dio mucho cringe Ver a Agustina en esa situación Pobre Cagándole el momento a Licha Eso me pareció aparte de Chota Porque si te pones a la mente Es tu amigo Ni la saludó No lo saludaste Empezaste a hacer un show Le opacaste la salida El chabón no pudo saludar a su gente No pudo hacer una despedida Y casi le opaca la salida literal Pero te diste cuenta Que la despedida del flaco fue tristísima O sea, fueron los tres bros A despedirlo Nadie de la casa fue a despedirlo No, y lo mejor fue No lo puedo ni ver yo, chicos A mí me parece muy fachero Sí Me parece muy lindo Licha No, a mí no ¿Ves? Se vuelve a cumplir la profecía de los justos Lo peor de todo fue que Sí, ella se fue ahí a llorar Dijo que de hecho Habló de casos de femicidio Muy formada Sí, tremendo Muy formada el caso de femicidio Y también Muy bien el psicotécnico Para la policía No, claro No, no, mira Más una persona que Hizo un chiste que Todos hacemos La realidad es que todos Cuando Hablamos de la AMIA Jodemos con eso O sea, claramente es un chiste Que es recurrente entre nosotros Dios mío O sea, la persona Se sepultó sola Con dos declaraciones Sí, sí Fue tremendo Lo de Agustina La verdad que fue tremendo Y aparte Viste que el gran hermano Es muy vengativo Con la gente que se va Y era obvio que iba a hacer eso Porque una amiga me habló Y me dijo Boluda No, pero quedate La van a sacar el lío Pero no ¿Vos te crees que le van al gusto De sacarla? A la gente Eso está mal igual Pero a la gente que se va La castigan Sí Era obvio Me parece que la sacaron Dos y media de la noche Ah, ¿ya se fue? Sí, dicen que sí Que está confirmado que sí Pero ni siquiera le dieron cámara ¿Entendés? Como que son esos castiguitos Que hace siempre gran hermano No sabía eso No sabía que ya se fue del juego Aparte lo más gracioso Era que decían Viste cuando No sé Cuando la chula La chula se quería ir Que le insistían Le insistían Viste que Del Moro la detesta Hablemos de que Del Moro la detesta No, para O sea, Del Moro la detesta Ayer dijimos Charlando sobre este tema Llegamos a la conclusión De que No, no No solo a ella Detesta a todos Menos a Furia la ama Dice Furia Del Moro Del Moro A comparación de la edición pasada Que los amaba Ahora Los odia a todos Porque Primero que son unos irrespetuosos Segundo que le están Todo el tiempo hablando encima No le dejan hacer el programa tranquilo Tercero que No, no Es realmente Yo lo veo a Del Moro Estresado cada vez que habla Con los flacos Debe pensar Los odio a todos No, pero a mí No, no sé si eso Pero Agustina la odia O sea, se le notaba En la mirada En la respuesta Bueno, bueno Dale, dale Te vas entonces Dale Y sí Y sí Porque Yo creo que A Del Moro Debe haber notado Esta falta de respeto Que fue horrible De que el chabón La mía No, no, no Lo de Licha Están despidiendo un flaco Que es un jugador muy importante Respeto O sea, la verdad que lo de ayer Fue una gran final Están despidiendo un tipo Que es realmente Es preponderante para el juego Sí Nadie le dio bola Porque la loca Se puso a gritar encima Y a querer opacar Con su mensaje De me quiero ir Porque esta chica me va a matar Aparte del delirio Chicos Del mensaje Y como lo decía Igual a mí me dio Un poco de pena O sea, como Necesita una asesora Una ayuda No, bueno Pero es la misma persona Que diciéndole Gritándole así Sacando el pecho Que le iba a arrancar la cabeza Y además si se quiere Que se vaya O sea, es lo que le dijo Del Moro Andate O sea, nadie te obliga A estar ahí No, no sé Me pareció too much Too much Pero fue entretenido ¿No te parece lindo Licha? No ¿Y Del Moro? No, no, no ¿No te parece lindo Del Moro? Es un hombre bello Del Moro es como una señora lesbiana Ah, ¿se acuerdan Cuando estábamos haciendo El ranking de señoras lesbianas? Nunca lo terminamos Del Moro entraría para mí Del Moro entra, ¿no? Es una señora lesbiana Es medio robot También acá como dicen La piel que tiene Del Moro No se debe exponer al sol No, se debe cuidar mucho Me interesa Que siento que es medio vampira ¿Viste? Full anime, vampira Siento que debe ser gracioso Míralo A mí me parece Me parece un tipo gracioso Sí Yo lo banco Lo banco Sí, lo banco del Moro Me parece interesante Yo no me olvido de su papel En Intratables Y todo lo que hizo Para que lleguemos A donde hemos llegado Ah, vos decís que Él es uno de los artífices Chicus 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 Decís que es uno de los artífices De todo esto Sí, sí Sí, sí, sí Es uno de los grandes operadores Que hemos tenido Mirá cómo no se olvida Mirá qué rencorosa que es Barto Yo soy una persona Muy rencorosa No olvidás No olvido nada No olvidás cuando estaba con Y de Seferino Reatto ¿Qué pensás? ¿Es lindo? ¿Te parece lindo? Un buen hombre Seferino Reatto Es muy precioso Y me conquista mucho Su forma de pensar Sobre todo A mí me gustan Los hombres que piensan ¿Qué piensan? Yo lo banco a Gastón Treced Sí, sí Uy No, cabrón De todo ¿Tenés una consideración fe? Sol Pérez La amo a Sol Pérez Julipogio también ¿A Julipogio también? Sí Viste que hace poco Se pudrió porque ¿Qué hizo? Hizo esperar a unas chicas Que se habían ganado un iPhone No ¿Qué? Sí, las trató mal ¿Qué? Dale, dale No, no te lo puedo contar ahora ¿Por qué? Porque son cosas que no van Ay, yo no lo sabía, chicos Son cosas que es mejor Varadel Mejor Varadel Mejor ¿Cuándo era Varadel? Varadel Yo creo que ahora Varadel Está Sí Atención ¿Cómo te lo imaginas? Varadel ahora está Está en su teba Ah Está en su teba Comiendo una de manteca De la mantequería Ah, unas megalunitas Se está comiendo una megaluna Está tomándose un café con leche Ah, es de café con leche De café con leche Con un chorro Con un susto de leche deslactosada Ah, le hace mal a la pancilla Sí, porque se tiene que estar en régimen Eh Nada, porque No, no, no Está, empezó a hacer actividad física Está haciendo pilates Eh Podríamos traer a Varadel Algún día Pero con Varadel charlaríamos bárbaro Charlaríamos, nos llevaríamos bien con Varadel Ah, yo compartí un mate con Varadel Yo también Chupamos del mismo mate de Varadel Chupamos de la misma bombilla con Varadel Nos hagamos una linda foto Chupamos un lindo mate Estoy para tomarme unos amargos con Varadel Y charlar de la vida No quiero hablar de política No, no O sea, sí Un poquito Sí, un poquito Pero principalmente quiero charlar de la vida con él Siento que podríamos conectar en muchísimos aspectos Eh De Formas de vida Ah, él sí que es un hombre ¿Le gustan los asados a Varadel? Yo creo que sí Para mí le gustan las achuras, ¿para vos? Para mí le gusta el vacío ¿El vacío? Sí Yo siento que le gusta el asado Digo, la costillita ¿Viste? ¿Podemos tramitar a Varadel? Estaría bueno que venga Varadel al programa Eh Yo creo que es una buena forma de cerrar la semana Hacemos un repaso por su historia Que venga padre Que venga Que Jaucho Varadel me canta Roby Varadel ¿Le escribió Varadel? Le escribió Varadel Bien, bien, bien Te va a responder Bien Decile que nos conoce Que recuerde que tomó un mate con nosotros Eh Decile Tomamos mate con vos Decile Lo cual no va a tener ninguna animosidad en la entrevista No Nosotros somos personas muy profesionales Que hayamos tomado matecito No quiere decir nada Baja, ningún punto de vista Pero qué ricas esas masitas que nos regaló, ¿te acordás? Sí Ese día que fuimos a la casa Fuimos a la casa Nos conocimos a las mascotas de Varadel A todos, a las mascotas, a la señora Toda la tarde la pasamos Nos hizo un asado Nos hizo un asado Sí, 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 sí Con la tuya, ¿no? Con la de todos ustedes Con la de todos ustedes, obviamente Yo con mi bondiola Braseada Con la tuya Qué loca la vida Bueno, Bartos, ¿cómo la ves? Sí Te vengo a proponer un sueño A ver ¿Cómo la ves si a partir de ahora Nosotros encaminamos la retirada? Me parece bien ¿La ves bien? Ojalá fuese un sueño Y me pudiera ir a mi camina Pero no puedo ir No podés Bueno, ¿sabés que yo sí? Qué suerte Yo me voy a ir a la camita A ver, ¿tenemos un audio? A ver A ver Hola chicos, buen día Soy Day Gracias por ponerle onda este lunes Nadie más en el mundo Necesita en este momento Ganarse la consulta de Tarot Como yo La pregunta Muy bien Así que, nada Quiero participar Besos ¿De qué parte de Quilmes es, Day? No, dice que no Dice que no Dice que no Dice que no Bien Bien La pregunta entonces es para Day Quiere la pregunta Por lo que entiendo Bueno, Day te la ganaste Day se ganó la pregunta Tenemos el número Me encanta Day te la ganaste ¿Existe algo tan simple Como mandar un audio? Y decir que la deseabas Te ganaste la pregunta de Tarot Me parece que dejemos a la gente Pensando para el taller Hasta mañana Piensen un poquito Es tan fácil Solamente tenés que mandar un audio Diciendo que lo querés Nos queda disponible El curso de Tarot de Marsella Por la reina La única y inigualable Diana Tarot Day te acabas de ganar Una gift card Para una pregunta de Tarot En Santa de Bota Podés Venir a retirarla Te la llevamos nosotros Después vemos Nos organizamos Escribí a la producción La producción se va a estar Comunicando con vos Siempre quise decir eso La producción se va a estar Comunicando con vos Me siento importante Diciendo eso La producción se va a comunicar Con vos Day Y te van a hacer llegar esto Y no Inclusive puede venir a la radio Y que forme parte de la mesa Para ver Qué piensa un oyente De la cúpula Me gustaría que venga Day Day Si nos estás escuchando Después respondenos De donde sos Si Te podés llevar Si sos de La Plata Podés venir y compartir Una mesa con nosotros Y te podés llevar Una nude En vivo En vivo Podés ser parte De la nude Si quiere Ah bueno Se calentó el estudio Bueno Nos vemos mañana amigos Mañana martes Vamos a estar con ustedes Gracias por acompañarnos A todos Pará, pará, pará Pará, pará, pará Así se ve cuando nos hacen Señas desesperadas Desde atrás ¿Qué pasó? A ver No sé Porque a mí me dicen Que pare, pare Pero viene Licha Viene Agos Estaría buenísimo Viene Varadel Ah tenemos otro audio A ver Hola la, hola la Leticia desde Arana Y este hermoso lunes De sol Yo también quedé Una tiradita de tarot Ah, pensé que iba a ser Una pregunta Ay bueno Vamos ¿Qué algo tiene que ver Tarot con el sol? Si alguien me lo sabe Explicar Una tarotista O el curso El curso Sumaría A mis Neurosciencias amadas Un beso Gracias Yo creo que ya tiene Laura necesario Para ganarse El curso de tarot Se lo llevó Se lo llevó Leticia Se lo llevó Leticia El curso Se lo llevó Leticia Hay que preguntarle A Leticia Si Indica o Sativa ¿No? No Vamos Leticia Te ganaste Indica, Indica Vamos Leticia Te llevaste Se llevó para mí El curso muy merecido Porque aparte Me parece bien Que siento que es una persona Que quiere adquirir Ese conocimiento Es distinto A querer hacer una pregunta Leticia Leticia Te llevaste El curso De tarot Marsella Sos la ganadora De Arana Vamos Arana Un saludo a la gente de Arana Que cuando salen de fiesta Salen de Arana Un saludo grande Leti querida Un saludo a Leticia Un saludo a Varadel Y un saludo a Day Y un saludo a Day Las queremos mucho las dos A Day La queremos a Leti Y la queremos a Varadel Era una mujer Era, gracias Gracias por acompañarnos amigos Qué lindo final le hemos tenido Bueno, basta Nos vemos mañana Nos vemos mañana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Una fórmula Valtteri Botas Botegas Veneta Las botas Y otros padres Para mi carota Shoes Gotas Una fórmula Valtteri Botas Botegas Veneta Las botas Y otros padres Para mi carota Money make-up Le enteré la carrera de Arteca Mis chistes y me quieran Como a Kobe lo leica Son payasos Están usando make-up Agua pura como pichín Si no hay vacu Fumo de los swissers Balenciaga hizo más t-shirts No hay manera en que no brille Haciendo murallas En forma de vices Para estos perros Tengo la antirrábica Prendo motores Y no sé de mecánica Acá todos ratones Bolaos como un águila Los rompí tanto Que me cambié la lía Me voy pa' España Y la gente me dice La va a liar Si quieren que me rompa un show Mejor que consiga Una pared de hectáreas ¿Y lo suyo para cuándo? ¿Sabes que estamos al mando? Un arma a mano mía Su peligro pa' unos cuantos Blando No tuyo me suena blando Dijeron que era bueno Pero no era baratando Un besito y lo mandamos Para terapí Acomplejado porque Quiere parecerse a mí Se me cumplen los deseos Y no soy alardina Tú vas a echar la de bloqueo Sin tener el pin Esta se la dedicó A mi fanático nuevo Y también a los que me siguen Desde chico Que compartían el sueño conmigo Y sabían que me iba a ser rico Ponganlo mero Que quieran la mesa Que juro que se lo triplicó Si no entienden de alta Ni de respeto Lo quiero bien casajito Sus gotas Una fórmula Valtteri botas Bottega veneta las botas Y otro pares para mi carota Sus gotas Una fórmula Valtteri botas Bottega veneta las botas Y otro pares para mi carota Gay Zapatos Balenci Haga no te hagas el menso A vestir caro estoy propenso Uso Gucci desde mi comienzo Ver Sachi Ya yo en eso no gasto mi cash Me dejó degustar la medusa Si esa mierda todo el mundo la usa Yes Sigo güey Por mi camino de money way Atrás en el carro tengo una Thompson Y no tiene nada que ver con Clay Este flow no se encuentra en Ebay Ustedes tienen que estar sin update Tengo el corte Y adentro el closet Tengo más grasa que una fiesta Quieren que lo mate Si los pillo no hay rescate Dile a tu gente que ni trate Se va a prender un bate Que esta gente va a guerrer No tiene ticket cabrón Yo soy un manate Duque y te mandate Y con esta tengo Tommy y Tommy Diciéndome al que te pasate Les dimos a que mate No hay combate Tú el que trate Yo voy a ser que recoja y empaque A lo falso soy alérgico En todos los lados estoy frío con ético Fumando un pasto de México Y al querrón que lo dejamos Para parapléjico Soy lo más hijo de puta del trap Le mando y no vuelven pa' Tengo una nueve que le puse visas Y la jarda ya suena rap Shoes, gotas Una fórmula, Varter y botas Botega, Veneta, las botas Y tengo un flow que de lejos lo nota Shoes, gotas Una fórmula, Varter y botas Botega, Veneta, las botas Y otros pares para mi carota Yo sé que dos o tres no tienen la capacidad De entender lo que aquí acaba de pasar Tranquilo Mientras tanto dale pa' atrás al tema Pa' que le llegues bien Ve reajustando el volumen Y el bajo de tu radio Pa' que no se te funda De Argentina a Puerto Rico Puerto Rico a Argentina Esto quedó bechaco Y si tu radio es una mierda Tranquilo Lo que como quiera se lo escucha al pincho Realmente La UNE La UNE Universo Un universo Un universo Un universo Un universo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.